hay que tener las condiciones para poder sostener medidas también por supuesto hay una serie de variables que son cognitivas, que son emocionales que hacen que las personas, que los grupos tengamos mejores posibilidades de sostener medidas pero hay condiciones sociales que son relevantes para entender cómo las personas podemos cumplir con determinadas medidas y cuando eso no es posible sostenerse si no hay una contrapartida del Estado que asuma la responsabilidad como Estado para garantizar que esas medidas se puedan sostener es decir, lo que queremos decir es que hay una dimensión estatal hay una dimensión social de la sociedad en su conjunto y hay una dimensión individual es decir, hay tres planos que hay que tomar en cuenta a la hora de analizar cómo las poblaciones y las personas nos comportamos y no podemos quedar en una lectura exclusivamente individual del comportamiento si bien hay una dimensión individual que no la vamos a desconocer ni a negar pero hay que mirarla de manera ecológica en un contexto donde esos comportamientos tienen lugar son posibles desarrollarse comportamientos más protectivos o no son posibles y acá hay dos claves que nosotros estamos observando en la literatura que son importantes para mirar una tiene que ver con la experiencia personal con el COVID como uno de los elementos importantes a estudiar en términos de cómo esto impacta en la persona pero también en su entorno inmediato en términos del tipo de percepción de riesgo y de comportamientos y la otra son las normas sociales los valores que están en juego más prosociales, más comunitarios o más de tipo individualistas que se ponen en juego también a la hora de llevar adelante determinados o comportarse de determinada manera y ahí ya